¿Cómo estás? Es que voy de directos hasta arriba de entrenamiento. Ya te veo ya. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Bien? Bien. ¿A qué andamos? Ya se va conectando la gente poco a poco. Sí, ya se va conectando. Déjame que te presente, ¿vale? Para la gente que no te conozca. Me voy para acá mejor. Y luego ya arrancamos a responder preguntas. Hoy preguntaban qué tema pueden preguntar. Y digo, mira, todo entrenamiento, toda nutrición, pues realmente tu perfil es bastante cañero. O sea, que pueden aprovechar. Y Vero es nutricionista, titulada, y aparte es entrenadora, preparadora-entrenadora, ¿no? Sí, sí. Bueno, soy entrenadora personal. Lo que pasa es que, como todo en la vida, yo ya soy un poco mayor. Y empezamos pues dando clases en los gimnasios y luego al final pues me saqué lo de entrenadora personal. Y ahora lo hago más bien. No entreno personal, de ir físicamente con una persona. Las preparaciones, ¿no? No me da la vida, no me da tiempo, pero bueno. Sí, prácticamente es todo escrito. Y luego explico ejercicios y hago alguna convención todas juntas, un poquito así. Correcto. Y aparte va subiendo lo que decía ella. Está haciendo ahora muchos directos en compañía o sola entrenando, que es muy interesante para añadirse, hacer ejercicio y no tener excusa para entrenar. O sea, que aprovechar el perfil. Todas las tardes a las cinco de la tarde ahí a darle cañita a los entrenamientos. Te vi el otro día con nieves, creo que era, que te vi. Sí, sí, sí. Que estaba trabajando y me lo pongo en fondo. Pues sí, pues. Sí, sí, sí. Y estaba desde ahí. Pensado hicimos un poquito de aerobox y un poquito de abdominales. Y nada, estuvo muy bien también. Tenemos que ir haciendo cositas. Lo que pasa es que, claro, la vida de ser madre con un bebé de dos años se nota, se nota. Me lo imagino, me lo imagino por siempre la creatividad que tienes y el movimiento que tienes. Sí, sí, sí. O sea, que guay. Nos saludan por ahí Nicole. Sí. Nicole, y varias personas ya han dicho que eres una máquina. O sea, que ya te conocen bien ya. Bueno, tú también, eh, Alex. Todos aquí. No, a ver. Los que me conocen ya saben que, pues eso, lleva mucha gente aquí. Tú también, digamos, los dos a gente en tema de nutrición, entrenamiento. No sé si tú entrenamiento ya también llevas a gente o solo es tema de nutrición. Entrenamiento, yo soy, o sea, yo mi primera formación es INEF. Y a través de ahí empecé a llevar la parte de INEF, la parte de entrenamiento y tal y cual. Y es lo que me estoy usando la tesis doctoral ahora. Y me di cuenta luego de lo demasiado importante que era la nutrición, ¿no? Que tú podías entrenar con alguien y yo los primeros entrenamientos que hacía en gimnasio, los tipos de entrenamiento personal que te contratan tal y cual, lo hacía, acababa, luego al final, con la ignorancia, tú, la rentabilidad que le sacabas a un entrenamiento era cuando te dices eso. Cuando era para bajar de peso. ¿Cuánto peso has bajado? No, es que no estoy bajando de peso. Y empezabas a controlar variables como qué te comes después de entrenar, que no sea la ensaymada o que no sea el cruzán y tal. Y cuando empezabas a controlar eso y veo lo importante que es eso, ya dije, me voy a meter en la parte. Eso me pasó a mí también, porque yo siempre daba clases, pero daba cinco o seis clases al día, o sea, a lo loco, de body combat, body pump, aerobic, step, y claro, yo daba cinco clases, pero estaba mazocota, claro. Y es que mis padres tenían un horno, a ver, no estaba subida de peso, pero sí que estaba, que yo tenía buen glúteo, buenas piernas, y claro, pues me comía una caracola de chocolate y me iba a dar clase o me comía lo que pasa. Sí, sí, sí. Hemos dado un poquito más de importancia a la nutrición conforme hemos ido estudiando, porque igual cuando tenía 18, 19 años, pues a ver, no es que no le dices importancia, es que no le dabas la misma, también igual era diferente. Aquí nos preguntan ya cositas por el ayuno intermitente, una pregunta que tiene sobre el ayuno. Si quieres que contestemos o que... Arráncale, vale, sí, y aprovechar sobre todo para dejarlas en la cajita, que así es más fácil de contestar, pero arráncale, arráncale. Vale, a ver, hice, hicimos, bueno, porque también trabajo con otra chica que también tiene la carrera de nutrición, con Marta y entre las dos vamos haciendo cosas, ¿vale? Hicimos un blog en la página web de Verotraining sobre el ayuno intermitente, ¿vale? Pues si lo queréis también leer un poco más extenso, pero yo siempre digo que no es una dieta en sí el ayuno intermitente, ¿vale? Pues normalmente el ayuno intermitente de hecho empezó para personas que tenían algún tipo de patología, para personas que tienen el colon irritable o personas que tenían algún tipo de patología porque les se comprobó que iba muy bien. Hay profesionales que se lo pautan a todos sus pacientes, depende un poco. Yo normalmente siempre personalizo un poco. Siempre hay gente que le va muy bien y de hecho he comprobado chicas que les va muy bien el ayuno intermitente y les va muy bien contar en seis o ocho horas toda la alimentación e incluso la nutrición deportiva. Quiero decir, chicas que entrenan y que han competido y que en seis o ocho horas se han metido todo y no tienes, incluso aunque hagas un volumen, va bien. Y hay otras chicas, a mí, por ejemplo, no me va del todo bien. No es que no me vaya bien, es que me gusta más levantarme y hacer mi desayuno. Igual hago un ayuno, pero de diez o doce horas, no de dieciséis, como catorce, dieciséis horas, que es en realidad lo que... ¿Tú qué opinas más o menos del ayuno intermitente? Yo, completamente igual que tú, hay momentos en el que el deportista, pues a veces, a lo mejor en una mujer es más fácil llegar, aunque esté en volumen, a las calorías. Yo me he encontrado con casos de futbolistas profesionales que consumían seis mil calorías al día. Entonces, claro, hacer un ayuno me comprometí a meter seis mil calorías en un periodo a lo mejor de ocho o seis horas. Y es que, igual eso, meterlo en dos, tres comidas, pues se crea un inflamamiento. Reventaba a la persona, es que no podía. Llegar a las proteínas o a los macros que tiene que comer en esas seis o siete horas o ocho. Ahora hay mucha gente que en confinamiento lo está haciendo y le va muy bien. Ya hay chicas que me han preguntado, Vero, hacemos ayuno intermitente y digo, pues vamos a probarlo porque les está yendo muy bien porque igual se levantan un poco más tarde, juntamos igual, solo hacemos el desayuno, igual juntamos la comida y algo de merienda muy... Y luego hacemos la cena a las ocho, a las nueve. Entonces, les va genial. Hacen un ayuno de catorce y dieciséis horas y va muy bien estar esas horas sin nada de alimento. Es que muchos de nosotros no nos damos cuenta pero por ejemplo conmigo pasa. Yo estoy cenando sobre las nueve, acabo el directo más o menos, hago el aplauso, preparo un par de cosas, preparo el vídeo, grabo el vídeo en YouTube y a las nueve, mejor estoy cenando, nueve y media acabo y más o menos me despierto sobre las siete, empiezo con redes, empiezo a trabajar tal y cual y acabo desayunando sobre las ocho y media, nueve. Y hago... Doce horas. Sí, claro, sin quererlo damos doce horas y yo siempre digo lo mismo, el ayuno en salud es brutal, tiene un montón de beneficios que justamente me han etiquetado uno que a la hora de todo funciones, lo que decías, metabólicas, de reposo de estómago, de antiinflamatorio, tiene un montón de beneficios. La única excepción que hay es si a ti te queda un estrés como tú dices, el no desayunar, por ejemplo en plan decir ostras, es que estoy no desayuno y es que estoy nerviosa porque es que jolín es todo grande y somatizas y tal, pues en ese caso, en esa excepción no, pero entre los demás se ve beneficioso total. Hay gente que le da mucha ansiedad y igual no come en ciertas horas, también la mujer sabemos que a nivel hormonal, por ejemplo, cuando nos va a bajar la menstruación una semana antes, pues igual tenemos esa ansiedad de carbohidratos que igual a una persona le dices que se tire sin comer 16 horas y se le sube un estrés que se muere. Yo siempre digo que a mí como me mandan las revisiones cada 12-15 días, vamos un poco jugando con eso, igual pues le digo ¿cómo te encuentras ahora? Pues mira, me queda igual poco tiempo, no todos los profesionales lo hacen, pero bueno, yo intento personalizar un poco y decir pues me queda igual o por ejemplo esta chica sé que igual le da ansiedad. Esta no, esta tiene esto, cada uno. No conoces si es más nerviosa, menos nerviosa, ¿no? Claro, entonces hay gente que sí que le pasa y yo digo ya está, que te va a bajar, no es nada malo, es algo hormonal de la mujer. Yo estoy ahora haciendo el curso del ICNS de nutrición, medicina y salud hormonal en la mujer y es que eso es algo fisiológico que lo llevamos nada malo. De hecho, cuando ya empezamos con la menopausia es que cambiamos un montón las mujeres en muchos sentidos, pero en todos los sentidos cambiamos, pero eso es un tema de hormonas, es un tema totalmente hormonal. Nos preguntan por aquí ¿qué opinamos de la dieta carnívora? Yo desconozco un poco este tipo de dietas, supongo que solo con carne y solo... No sé si será un poco como la dieta paleolítica, ¿no? La dieta paleo quiero entender yo porque igual será... Pumoa, específicanos un poquito en qué será esa dieta carnívora, nada, cuatro tips de qué tipo de alimentos. Si es como la paleo no lo veo tampoco mal porque si puedes meter, por lo menos que puedas meter fruta y verdura, supongo que será más o menos eso, ¿no? Porque no... Sí, eso sí que... O sea, yo la dieta paleo sí que es verdad que depende de qué persona a lo mejor pues incluso paleoflexible en plan incluyendo algunos alimentos como puede ser de arroz, etcétera. Claro. Se lleva futbolistas que muy bien y personas en general que muy bien. Yo de hecho he hecho ciertas dietas así yo misma, o sea, y a mí me han funcionado bastante bien. Mientras pueda meter fruta, que puedas meter verdura, que puedas... No sé, a ver, yo puedo pasar perfectamente sin arroz o sin pasta, pero depende de lo mismo, de cada persona. Hay gente que es que necesita comer arroz o necesita su trozo de pan en el desayuno, entonces siempre es mejor personalizar. No sé, no contesto... A ver si... Mira, solo comer carne y productos animales muy de moda en Estados Unidos. Yo ahí sí que no lo recomendaría mucho porque realmente solo con carnes y encima con las carnes que llegan aquí de la calidad que hay, yo creo que encima si no acompañan con vegetales y todo... Pero está hablando de meter nada de pescado ni... Por eso, yo creo que ya deducimos de que metes un ambiente totalmente ácido, muy ácido. Aparte que las... Es que claro, ahora se está diciendo también que las grasas saturadas, las grasas saturadas no es que sean malas, antes se demonizaban y ahora toda la grasa es buena, pero tampoco hasta cierto punto hay que comer... Yo siempre intento que sean grasas monoinsaturadas, como ya sabemos, la grasa del aceite de oliva, el aguacate, de las semillas, de los frutos secos... Entonces, la carne, yo es que tampoco soy partidaria de comerla todos los días, es que no es pescado, podría comer casi todos los días la carne... Y aquí dicen también pescado, pero claro, solo carne y pescado, sin fuente de hidratos y sin fuente de grasas, como comentas. Yo es que realmente soy un poco... Hoy justo hace unas historias, creo que he hecho como unas 30 o 40 historias entre hoy y ayer, de sobre la dieta cetogénica. Yo opino que a menos de momentos puntuales y en salud, que hay momentos, pues eso, en la dieta cetogénica, Alzheimer, Parkinson, algún tipo de epilepsia... En niños, todo lo demás, yo prefiero meter los tres macronutientes, siempre. Sí. Parto de ahí, entonces aquí yo creo que... Sí, porque los hidratos de carbono son necesarios y más para las personas que hacemos deporte. O sea... Pero es que justamente... En algún momento de la vida de alguna persona que igual tuviese algún problema o obesidad, por ejemplo, las chicas con síndrome de ovario poliquístico, yo... Sí. No es que les quiten nunca jamás los hidratos. Se lo regulas. Pero le regulo bastante el hidrato de carbono o igual se lo meto después del entrenamiento, por ejemplo, plátano o... Bueno, el plátano es simple, un hidrato de carbono, pero le intento meter, por ejemplo, la avena por la mañana, después de entrenar que el cuerpo está más receptivo. Claro. Claro, hay que controlar un poco porque, por ejemplo, lo mismo, las chicas que tienen síndrome de ovario poliquístico pues se levantan con la glucosa más alta, normalmente más alta. Hay una prediabetes. Ya estamos hablando de alguna patología. Aquí pregunta, ¿se almacena mucho grasa en muslos y abdomen? ¿Qué puedo hacer nutricionalmente? ¿De físico calórico, no, realmente? O sea, a menos que sea un cúmulo mejor de algún edema o una zona... Es donde más se va a almacenar en la mujer, ¿no? Normalmente es un problema de estrógenos, ¿vale? A veces también, a veces confundimos y no solamente es grasa porque a veces cuando... Lo mismo que estamos hablando, cuando nos va a bajar la menstruación, igual tenemos un problema de líquidos que la piel se ve como más feita, ¿vale? Como más... La mujer, de hecho, también tenemos la piel más fina que el hombre, entonces por eso se nos ve más lo que digamos los hoyitos esos. Yo lo que suelo hacer, aparte de combinar ejercicio, la nutrición, el ejercicio es básico, el ejercicio de musculación, el entrenamiento de musculación es básico para la grasa de las piernas porque es que es un tema también de circulación. Ya estamos metiéndonos ahí, que decimos que solo es grasa, pero la mujer hay que combinar muchas cosas porque entiendo yo que es una mujer si Irene, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Ah, y en el abdomen también, el abdomen es que es diferente. Claro, yo es que pienso que son los dos sitios donde más se almacena, donde si un defidicalórico perdamos grasa, a menos que haya un tanto por ciento grasa abajo, que lo dudo, es donde más vamos a perder y donde más se almacena. Así que es verdad que lo que tú dices, hay una reacción estrogénica de un exceso estrogénico con sobre todo la forma de pera, ¿no? En las caderas, o sea, pero claro, si es muslo, el abdomen normalmente... Sí, pero se mejora muchísimo con el entrenamiento de fuerza. Sí, claro, obviamente, si tú musculas, primero movilizas, movilizas. La comida, los alimentos de índice glicémico alto se van mucho al abdomen, por lo que ella dice del abdomen también, y ahí, porque evidentemente si comemos muchos azúcares o no azúcares, que a veces decimos, me estoy comiendo un trozo de pastel de avena sano, pero claro, si me meto un trozo con fruta, con esto, pues también es que, claro, hay que llevar un plan nutricional acorde a lo que necesita cada persona, eso está claro. ¿Qué opinas tú de esto? Porque yo soy un poco talibán en ese sentido. ¿Beneficios de quitar gluten y lácteos en deportistas de alto rendimiento? Beneficios de quitar gluten y lácteos. A ver, yo el lácteo solo me lo he quitado, quitado, entre comillas, casi todo en momentos de competición, ¿vale? Porque sí que es verdad que en el tema de la piel, igual que los edulcorantes, lo he notado bastante cuando edulcorantes yo prácticamente es que no tomo, ¿vale? Prácticamente digo porque nunca se puede decir si vas a algún bar o a algún sitio o a qué puedas tomar, pero no soy de tomar lácteos, solamente los he quitado en tema de competición. Tú eres talibán, ¿por qué? ¿Por qué no te gusta el tema del gluten? No, no, porque yo, por ejemplo, el gluten y los lácteos, más que el gluten y lácteos evito tipo de leches y evito sobre todo el trigo, ¿vale? Y sí que es verdad que en deporizar alto rendimiento y tienen un estrés, una inflamación, la mayoría van saturadísimos y con una inflamación intestinal brutal, pues lo que hago es quitar un poco los dos proinflamatorios, antes de limitar las legumbres, que legumbres no suelo limitarlas, pues suelo quitar esas. Igual que con una patología mejor de crono con gritarle que hemos de ir a rizar el rizo, que solo quita el gluten y los lácteos. ¿A una persona de calle? No, una persona de calle mejor si le sienta mal, pues le hago como un trigo integral y si puedo, pues mejor un experta o un centeno y si ya pudiera... Y es que hace muchos años que el trigo... Es que claro, a ver, yo lo que no como yo no se lo voy a pautar a la mayoría de mis chicas, o sea que no digan si no por nada, sino porque sé que lleva unos beneficios, o sea que no me diga una persona, mira, yo es que esto no me lo puedo quitar, pero yo casi siempre recomiendo prácticamente eso sin gluten o tema de arroz, te meto bastante en el tema de arroz, patata o boniato, sí que tomo bastante que va muy bien porque lleva milopreptina y para los deportistas va genial, antes o después del entrenamiento. Entonces, yo suelo jugar con esos tipos de alimento, la avena sí que me gusta bastante en el desayuno, pero la avena tiene muy poquito gluten. Sí, sí, la avena y no la incluiría. Si la compras en el boristerías, en la mayoría de avena no tiene gluten. Y lácteos, es que yo lácteos tomo por ejemplo el kéfir. Claro, pero es que el kéfir yo creo que es la excepción del lácteo, ¿no? O sea, tiene brutal de probiótica, tiene poca lactosa. No es que no sea el de vaca, normalmente compro el de cabra, el ecológico de este de cabra. Diferente tipo de caseína y menos lactosa, o sea, es que está diciendo toda la parte buena de los lácteos, ¿no? Por así decirlo. Es que casi siempre es lo que le suelo recomendar, a veces solo se lo pauto en el almuerzo o igual lo pauto en la merienda, igual con una combinación de semillas, de frutos rojos que son índice glucémico bajo. Entonces, claro, a mí me lo preguntan como yo, pero es que la mayoría de mis pacientes se lo pauto igual porque creo que es lo más recomendable y va genial. En vez de poner un probiótico o prebiótico en forma de cápsula, que también está bien, también a veces se necesita porque llega más, pues igual lo mando en el kefir que va genial. Perfectísimo. Pues opinamos igual nos encanta, Iván, entonces. Yo sí, ya hace años, sé que eso, yo ya me saqué en los puntos. O sea, estuve mi tiempo obsesionada con temas de herboristería y temas súper naturales que era ya una obsesión, pero lo hacía conmigo, o sea... No, sí, sí, es que siempre lo probamos con nosotros, o sea, yo es que igual, yo cogí, cuando empecé a hacer un posgrado, sobre todo, que era más de salud y nutrición clínica, me puse a mirarlo, a mirarlo, a mirarlo y yo tenía predisposición a un colon irritable, quité gluten y quité lácteos y dejé de ir en vez de cuatro veces al lado cada mañana a ir una vez. Ya cuando yo te lo pruebo contigo, pues lo pruebo con los demás, eso está rarísimo. Sí, y aparte que hace ya 15 años que había alimentos que ahora han empezado a salir como yo hace 15 años, ya que tomamos semillas y las semillas no estaban en supermercados, ni estaban en ningún sitio y ahora están metiendo un montón de cosas, legumbres, azuki, un montón de alimentos que ahora se han comprobado que van súper bien. No, y me acuerdo hace y no tanto tiempo que ahora cuatro o cinco años que había el único pan sin gluten era el de chard, que era almidón, aceite de girasol, azúcar, 6 gramos cada barra, ahora por suerte hay mejores panes, mejores pastas sin gluten, mejores, o sea, por suerte ha mejorado un poco el panorama. Pero por suerte porque se ha comprobado, bueno, y científicamente se ha comprobado que sienta muchísimo mejor, han salido muchos tipos de patologías que por el problema de lo que estamos hablando, de mal alimentación, de cosas y entonces se ha comprobado que es mucho mejor. Aquí nos preguntan... En relación a la absorción de nutrientes y proteínas, supongo, mezclar de proteínas de distinto origen, yo la verdad que no tengo... Yo sí que recomiendo normalmente proteínas de distinto origen. Yo normalmente suelo... Y déjame que te haga spoiler, pero yo sí que sé, por ejemplo, por Diana, que tú vas haciendo... No sé si chivo mucho, pero que vas variando las semanas a otras semanas, vas variando el tipo de proteína y eso lo hablé con ella. Tiene mucha evidencia el tema de saturar sobre todo un tipo de aminoácidos. Algunos días de proteína vegetal, por ejemplo, que no metemos prácticamente nada de proteína animal. Ya no estoy hablando de proteína vegetal como el tofu, sino que igual mezclamos una legumbre y un cereal, ¿vale? Algunos días y la verdad es que la mayoría de veces va genial. Igual que también han preguntado antes que no sé si lo he visto por ahí que hay gente que se le inflama mucho el abdomen, ¿vale? Porque hay gente que no encuentra soluciones. Yo, por ejemplo, hay muchas veces que meto... Que eso también se lo hago muchas de mis chicas. Ya sabes que yo aquí digo mucha información, que a mí me da igual. Adelante, adelante. Yo he encantado. Vero, yo he encantado. Yo he visto muchas veces un poquito de papaya, un poquito de piña, ¿vale? Porque yo intento meterlo todo... Intento meterlo todo en forma de alimento, ¿vale? Antes de las comidas o antes de las cenas. Que no pasan antes de la cena la fruta ni hay ningún problema. Un poquito de papaya, un poquito de piña. Piña mejor natural que no sea de bote, ¿vale? Que pierde las enzimas. Y normalmente meto eso o lo meto en forma de especia que sea antiinflamatorio, ¿vale? Y la verdad es que a mí me funciona bastante bien. Y cuando alguien tiene problemas eso de colon irritable, adhesivo, de algo, que metemos alguna alimentación mezclada un poquito vegana con otros días más pescado, otros días... Yo sí que soy partidaria de combinar proteínas. Creo que... No, no, sí. Y tiene su evidencia. O sea, está totalmente respondado el tema de... Igual que hacer cargas y descargas de hidratos que preguntaban ahí qué lógica tiene y obviamente para sobrecompensar y para hacer una adaptación, en la carga y sobrecarga también de proteínas también tiene mucha evidencia. Y lo que estás haciendo realmente con una semana de dieta, por ejemplo, vegana, por así decirlo, estás sobresaturando unos receptores de aminoácidos que con la alimentación con proteínas cuando lo haces. Entonces, vas variando ahí. Perfecto, perfecto. Es que realmente... Perfecto. Más preguntitas. Hablando del gluten, ¿es perjudicial desayunar cada mañana pan guasa o pan bimbo tostado? No lo puedo evitar. Claro, es que depende de lo que decía Vero. Depende de cada caso, pero sí, pan bimbo va a ser difícil, pan guasa aún mejor. Pero... Yo pan guasa sí que lo suelo poner bastante porque el pan guasa, por ejemplo, el que es pan guasa fibra con sésamo que solo lleva... ¿Y es centeno a mayoría o es centeno? ¿El qué? Que son centeno o es centeno. A ver, el centeno sabemos que tiene gluten también un poco, pero a mí el pan de centeno, por ejemplo, las tostaditas, esas dos o tres tostaditas, suele sentar bastante bien. También es verdad que ahora tenemos hasta en Procis o en todos los lados hay panes que tú los puedes hacer mezclados con agua. Sí, las masas. Entonces, te venden la masa hecha. Yo siempre recomiendo eso. Si no quieres tú liarte a hacer el pan o algo, pues que compres la masa hecha de sin gluten y te aseguras que no lleva ningún tipo de gluten y te lo guardas para toda la semana congelado. Y arreando. Sí, sí. Y más ahora. Es lo mejor. Sí, a ver, si quieres desayunar mientras no tengas ningún problema y no te siente mal, es que eso es un poco... Pero realmente yo hablo como tú, o sea, yo sí puedo evitar el trigo, o sea, si te comes un pan bimbo, pan bimbo de la marca pan bimbo no hay ninguno decente. Si no hay uno que es un pan piuma que es de Carrefour, que es el único que conozco tipo de molde que es el que está bastante bien por ti con la sana y es pelta, pero claro, hay otras opciones. Hay otras opciones. Yo antes que eso, sinceramente, a mis chicas o a mis pacientes les suelo recomendar, les suelo poner algún bizcocho, que se lo pongo yo de... Que es similar, claro, el típico bizcocho... Con harina de coco o con harina de maíz o con que no lleva gluten o con harina de aveno. Algún bizcochito de limón, de calabaza o algún bizcocho que es como el pan, lo haces y te lo puedes ir cortando tú. Es que también a veces nos hemos hecho a las cosas muy rápidas y al final con el horno en microondas, con todo, en 10 minutos tenemos... Sí, sí, sí. Un bizcocho realmente es facilísimo. Un millón de cosas y es mucho más natural. Preguntan aquí si conocemos el Reishi, Shitaque y Maitake y qué opinamos sobre tomarlo cada día desde hace ya un par de años. A mí me gusta mucho por su aporte de vitamina D, por mejorar el sistema en el mundo lógico, me parece muy interesante. Pero hago un inciso... La Shitaque y todo eso sí que se recomienda ya hace mucho tiempo que se tomaba también. Medicina asiática. Pero sí que hago un inciso, no necesitarás conmigo, pero que el tema de tomarlo cada día sin hacer ningún descanso y ya llevo un par de años, yo a lo mejor, ahora no, porque ahora no es el mejor momento para descansar, más adelante programaría algún tipo de descanso para no... Pues sí que puede haber una real adaptación del sistema en el mundo lógico. Entonces, un descansito no iría mal, pero a mí me encantan, a mí me encantan. De todas maneras, yo es que soy mucho de equilibrio, no soy... No me gusta meter... Dar algo de común. ...como que estábamos hablando ahora todos los días. Hasta con algún tipo de suplementación, muchas veces en Navidades o en verano. La creatina, por ejemplo, ya se ha comprobado hace mucho tiempo que se puede meter todos los días y que no hay ningún tipo de problema. Igual que los aminoácidos esenciales, pero aún así, yo siempre, cuando tenemos un descanso de Navidad, de verano, siempre les digo, fuera suplementación. Creo que el cuerpo... Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Se acostumbra a todo. O sea, es como... Es un vicioso el cuerpo. Yo hablo muy de calle para que me entendáis. Sí, sí, sí. Los tecnicismos están muy bien, pero a veces los que estamos aquí yo me gustaría que me lo explicasen de calle. Entonces, para que me entendáis, el cuerpo se acostumbra a todo y eso es así. Entonces, a mí me gusta dar con todo un descanso. Totalmente. Un pequeño descanso. Yo lo que hago siempre en verano es descansar. Ya no simplemente por el tema de descansar fisiológicamente, sino también descansar y decir, déjate el estrés de irte de vacaciones a alguna cosa y no tenerte que llevarte las pastillas. La mente. Descansar la mente. Sí, sí, sí. Totalmente. Porque también a veces nos obsesionamos con que si no me tomo esto, voy a... Te agollas. ¿Sabes cuando aprendes mucho ahí en el embarazo, por ejemplo, te das cuenta de que estás igual un año y pico entre el embarazo y la lactancia sin tomarte nada y no pasa nada? Y tiras perfectamente. Hicimos el requerimiento que tienes. Es verdad. O sea que... A ver qué nos preguntan aquí. Esa aconseja de tomar suplemento de vitamina C pura si no tienes el hierro... Si tienes el hierro altísimo. El tema de que ayuda a la absorción del hierro, obviamente la vitamina C... La vitamina C sí que potencia la absorción del hierro, pero si lo tienes alto... Pero tienen que ir acompañados. O sea, si te toman la vitamina C con un alimento con hierro. Lo daba por eso que sería la misma comida, pero claro, si lo tomas la vitamina C por la noche y tomas el hierro por la mañana... A ver, normalmente los alimentos con hierro te dicen que los acompañes con vitamina C para que su absorción sea mucho mejor, pero claro, tienen que ir acompañados con aquí que van los alimentos juntos. Claro, yo deduzco de que al menos no mezcla vitamina C con un alimento que tenga hierro, no que esté suplementando con hierro, que eso no tendría lógica, pero mejor que si mete legumbres o mete frutos secos pues que eviten esa comida mejor meter mucha vitamina C. Es complicado, pero si tú tienes el hierro alto no tiene nada que ver que te suplementes con vitamina C durante el día porque además la vitamina C igual que la vitamina B o sea, no tiene nada que ver. Lo que te dirías es que tienes el hierro altísimo y tienes la analítica decente y la pérdida, no sé si eres hombre o mujer, si eres mujer con la regla teóricamente se te regulará y si no a donaciones de sangre que donaciones de sangre ayuda a bajar el hierro en sangre. Sí, también. Entonces, si eres mujer no tiene mucho sentido que tenga el hierro muy alto, yo eso me lo miraría. Claro, sí, por eso, porque es muy, el hierro le damos poca importancia y es bueno tenerlo bien, pero si tenemos mucho es prooxidativo, entonces es muy inflamatorio, es uno de los factores más inflamatorios. Por eso que no le doy mucho sentido porque la mujer normalmente tenemos el hierro bajo y ya con las menstruaciones se nos regula bastante. Correctísimo. Sí, sí, sí. ¿Cómo mantener la cuarentena la masa muscular entrenando en casa solo con gomas por no tener pesas? Pues yo creo que no has visto los directos de Evero. A ver, el otro día estuve explicando también que tenemos que jugar, hay varias formas de jugar, pues igual, por ejemplo, entrenando con superserie, triserie, y os lo explico más de diario para que sepáis, entrenando ejercicios isométricos, ¿vale? Que es lo que estoy haciendo yo ahora normalmente. Intentar hacer más repeticiones, descansos más cortos, ¿vale? De 30 a 45 segundos para crear otro estímulo en el cuerpo. Por ejemplo, pues las fases concéntrica o excéntrica, intentar hacerlas más lentas, ¿vale? Notando mucho el músculo y son momentos para aprovechar el otro día también lo hablaba con Diana, lo que me dices tú. Son momentos para aprovechar trabajar muy bien los músculos que a veces vamos al gimnasio y estamos tan acelerados que vamos ahí, vamos, una, dos, tres. Entonces, son momentos de mucha concentración, de estar pensando de verdad en lo que estoy trabajando, ¿vale? Pues estoy trabajando mi bíceps, voy a concentrarme, voy a hacerlo más lento y la verdad y la verdad es que no tienen por qué perder masa muscular. De hecho, yo la mayoría de chicas están o manteniendo o inclusive muy poquito, también importa mucho la alimentación. Claro, es que es básico, pero si no tienes una alimentación más que tocan con suficiente proteína y haces un estímulo aunque sea general, la gente que... porque en el confinamiento nos dejamos la proteína, tomamos menos proteína, nos descuidamos más, entrenamos menos, le damos mucha caña al ejercicio cardiovascular y no hacemos musculación, no, hay que ir más o menos jugando, bueno, todas mis chicas saben que le cambia el entrenamiento, no es que me costó la primera semana y media, me costó la vida cambiársela todas el entrenamiento para hacer en casa, pero bueno, a ver, hoy en día unas pesas, casi todo el mundo tiene unas pesas y si no, pues te pones una barra con dos botellas de agua grandes y le damos cañita al cuerpo. Pero yo siempre digo lo mismo, que no tenemos que tener tanto miedo a perder masa muscular que no es tan fácil perder masa muscular, o sea, que creemos que a lo mejor perdemos masa muscular por no entrenar una semana y se ve gente encamada comiendo eso, dos gramos, dos gramos y medio de proteína y encamada durante meses que no pierden masa muscular. Y también lo que dices tú, Ale, es que si volvemos, cuando volvamos al gimnasio el cuerpo tiene memoria, o sea, eso se ha dicho toda la vida pero es que es verdad. Tú ahora te pones a entrenar, lo que te digo que a mí me pasó en el embarazo, dejas el entrenamiento un mes y luego vuelves al gimnasio y a los 15, 20 días te vuelves a ver súper bien si has entrenado durante muchos años, o sea, que por eso no tengáis ningún tipo de miedo. Aquí preguntan, ¿existen yogures de cabra sin lactosa con etiquetado sin lactosa? Es decir, con cero lactosa y yo te voy a hacer un inciso, que te ponga etiquetado sin lactosa no quiere decir con cero lactosa. Vale, o sea, es que eso mucha gente lo confunde. Laura, lo importante es que si tú tienes un alimento que tiene lácteo, o sea, que es un lácteo, tendrá lactosa, puede tener menos partículas por millón de lactosa. Entonces, nosotros la añadimos a lactasa y ya conseguimos el etiquetado legal de decir, claro, el etiquetado legal de decir, esto es un alimento sin lactosa, pero sigue teniendo lactosa, con lo cual, si buscas un alimento sin lactosa realmente, un yogur de cabra sin lactosa es imposible. A menos que mejor tenga el aroma a yogur de cabra que no lo conozco y que no tenga lácteo. Pero si tiene lácteo, siempre va a tener lactosa. Lo que pasa es que tú sabes, Álex, que los yogures de cabra ya de por sí se digieren mucho mejor y se dan mejor que la vaca que estamos más acostumbrados a tomear los yogures de vaca. Tenemos que tener dos cositas en mente que lo que has dicho tú antes. Un lácteo de vaca normalmente tiene un tipo de caseína, no es alfa, es alfa, no es beta y en la cabra y oveja tienen la beta. Entonces, es mucho más digerible esa caseína y además tienen más calcio y además tienen menos lactosa, con lo cual, son dos cosas que el de cabra y el de oveja son mucho más beneficiosos que el de vaca. Además de que se ha visto en la leche de vaca y los yogures de vaca que pueden contener más métodos pesados y más potencia astrogénica porque es un animal más grande, como es lógico. Mucho, muy tratado. Entonces, correcto. Entonces, bueno, sin cabra, sin lactosa, aunque esté etiquetado y lo encuentres, Laura, que sea sin lactosa, realmente, ten en cuenta que si lleva lácteo, lleva lactosa. Aquí estoy, ya lo han preguntado antes, que ya lo hemos contestado. Uy, espera, que me cambia la cámara. Los limones. Vamos a poner más. Si ves alguna en el chat, tú misma, ¿eh? Vale, a ver si veo yo puedo. Ah, vale. Vale, las otras ya son repetidas, verás. Voy a leer el chat también. Fruta con cascara. Vale, si no, ahora arranca. Mira, yogur de cabra para colon irritable, yo para colon irritable suelo retirar el lácteo, incluso el de cabra, ¿vale? Pero hay que valorar el caso. Si hay un colon irritable, el yogur de cabra. Entonces, yo suelo retirar los lácteos y luego lo voy introduciendo. O sea, de principio te diría que no, que retirase el lácteo y luego se vería la introducción. Pero claro, depende cómo esté el colon, en qué momento esté. Y qué... Yo doy un consejo. Una persona que tenga colon irritable o que tenga algún tipo de patología se tiene que poner en contacto con un buen profesional. Eso es que, por ejemplo, lo que tú dices, que si tú llevas a una persona que le vayas introduciendo los alimentos poco a poco o... Porque es que es muy complicado. Igual que hacer una dieta food match, una persona sola madre mía. Pero si ya le pautas tú el plan nutricional y a veces es muy complicado. Yo he tenido chicas y llevo a alguna chica que tiene intolerancia a la fructosa y es que nos volvemos a veces locas para entre Marta y yo el plan nutricional y en la clínica intentando... Es que son complicados. Sí, sí, sí. Porque las pobres es que se tienen que quitar un montón de cosas y al final también tú vas a comer en algún restaurante esto no lo puedo comer o esto. Lo mismo que el gluten un montón... Es que es... No, pero el tema... El tema de alimentación baja en food maps es muy complicado porque encima te metes en internet y ves unas tablas que dicen baja en food maps y no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver con lo que... Claro, con los gramajes que por ejemplo... El dichoso Google que yo digo que a veces la gente se mete... Bueno, pero Google, Google, Instagram, incluso... Sí, sí, sí. Hay nutricionistas que están tratando eso en clínica y que les dices pero ¿cómo das alimento si a partir de 20 gramos por ejemplo fermenta? O ¿por qué das este...? Hostia, en una dieta food maps y si es sobre todo un SIBO realmente como deja tanto que desea la seguridad social lo mejor es ponerte a alguien que domine el tema y tratarlo. O sea, es que vamos... Claro. Es importante. Yo creo que desde las patologías que más difíciles son de tratar por solo aparte luego la reintroducción, tratamiento con antibiótico y todo... Sí, porque puede volver a recaer con cualquier cosita que vuelvas a tomar porque a mí me ha pasado. No, es que este fin de semana a ver o he tenido... He tenido algún evento, cualquier cosa y otra vez, pues... Yo siempre lo digo porque encima la dieta... O sea, un SIBO es muy jorobado cada comida, los retortijones, los cólicos y todo. Yo siempre digo lo mismo. Es más o menos entre tres y cuatro meses de sufrimiento para luego, si todo va bien, llevar toda tu vida por delante bien y los que tienen toda la enfermedad futuras tú lo sabes mejor que nadie. Son gente que lo pasan muy mal y tú cuando le abres un poco el pandora me dices quiero cuatro meses. Hostia, hacen el esfuerzo que sea incluso antes salen de casa para no comer y si salen a comer vigilan un montón de comida porque saben que como se soluciona eso les solucionan la vida y es que es muy jorobado, muy jorobado, muy jorobado. Fruta con cáscara preguntan más nutrientes, etcétera o sin cáscara por contaminación. Salió bastante bulos del tema del tema de que los insecticidas y los granicidas estaban en la piel. Una vez que esté bien lavado incluso lo decimos por ejemplo la manzana la piel de la manzana tiene mucha función anti caries por el tema del raspado de limpiar tus dientes y tal. Yo siempre soy un partidario de... No y aparte contiene todas las vitaminas toda la fibra la fruta yo siempre me la como con piel y me la he comido con piel inclusive en el embarazo y todo la he lavado bien igual los primeros meses de embarazo que hay más peligro le he puesto un poquito de unas gotitas de estas como para quitar lo de la piel y los... Pero normalmente yo siempre me como casi todas las frutas que puedo con piel bien lavadas y con piel contiene mucho más nutrientes y está mejor que sin piel desde luego. ¿Qué opinamos de la lecarnitina? Uf Empieza por los contras en vez de por los pros ¿Vale? Que es más fácil. A ver yo... Yo no pauto nunca el lecarnitina. ¿Tú sueles recomendar el lecarnitina? Para nada para nada yo creo que encima del lecarnitina ahora hablaremos de la acetil y lecarnitina de la carnitina que trato Si es por un quemagrasas como decir así que no son quemagrasas pero bueno si es por decir lo único que lo único que me gusta a mí es algún termogénico natural pero pero que tampoco vaya ni siquiera junto igual algo de cafeína teína la guaranina pero pero la carnitina entonces tampoco tiene ninguna evidencia ya hace años que sí que se utilizaba pero no tiene ninguna evidencia científica lo único que se ha comprobado con alguna persona obesa que igual comía muy mal que tienen deficiencia de carnitina en alguna persona pero ya estaríamos ahí buscando entonces son suplementos como antes se utilizaban es que esto va cambiando tanto antes se utilizaban también mucho los BCAAs y pues lo mismo estamos en lo mismo yo creo que porque también lo han preguntado por aquí BCAAs y glutamina BCAAs yo tampoco soy de pautar BCAAs y tengo que pautar algo esenciales que van todos los aminoácidos o un buen batido de proteína tú llevas a chicos ¿el qué? ¿te llevas a chicos? sí bueno pero a chicos también se lo no ya ya no pero quiero decir o sea la lecarnitina yo sí que obviamente no pauto nada en el sentido de decir no tiene nada de evidencia y la lecarnitina tartrato sí que se ha visto para problemas cardíacos y la acetil-lecarnitina para personas con alzheimer y para el quiso pero si es que la lecarnitina es un medicamento para los problemas cardíacos o sea lo venden en lo que venían antes en la farmacia que no me acuerdo el nombre que tenía era un medicamento para los problemas cardíacos por eso algunas chicas perdona que te corté Alex algunas chicas lo relacionan con que mejoran el tema de la grasa y no es la grasa lo que mejora es el tema circulatorio a veces hay algunas personas si tienen muy mala circulación y es buena carnitina igual le mejoran el tema de la circulación por eso a veces confundimos pero ya no 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 interesantísimo es que ya te digo que quede claro que la lecarnitina realmente eso no tiene función menos en población muy extraña que es que no vas a ser tú esa persona ya te digo yo y tema de BCAA y aminoácidos sí que es verdad que yo cuando están haciendo alguna prueba de endurance en la cual no pueden tomarse un vatioproteina porque a ver siempre eso hemos de ser claros ya del principio la proteína es superior a los aminoácidos aminoácidos es superior a los BCAA hablamos de cadenas más completas de aminoácidos entonces ya partimos de ahí pero sí que es verdad que cuando están en endurance y están en una bici encima de una bici y a lo mejor hacen más de una hora y media de entrenamiento muy exhausto y tal y con unos requerimientos energéticos bestias suelo meter a partir de las dos horas suelo meter los BCAAs indirectamente con el hidrato de carbono con esos 6 gramos cada 100 cada 100 mililitros más o menos y por qué en vez de BCAAs no metes esenciales los esenciales normalmente los meto en mujer el por qué la fibra muscular del hombre suele ser predominantemente fibras más blancas que rojas y la mujer más fibras rojas y es que casi todo lo que le meto a las mujeres son esenciales es que las mujeres sí que tiene más lógica por eso porque no tiene un requerimiento tan alto en leucina porque son fibras más rojas y en los hombres como son fibras más blancas sí que se ha visto hay un requerimiento mayor de leucina en hombre que en mujer entonces suelo meter esos BCAAs ¿vale? entonces pero ya te digo son momentos muy puntuales muy excepcionales es decir no puedo tomar un partido proteína no te lo pregunto porque mi chico también hace bici y hace bastante claro pues entonces a veces ¿no te has fijado por ejemplo la mayoría de geles energéticos que normalmente los que no llevan estimulantes o cada hora y media que te meten algo de BCAAs un poquito sí además de que tenemos que tener en cuenta que eso es la leucina leucina al cansanque porque lleva más cantidad de leucina claro llevan valina leucina y libera serotonina correcto correcto y disminuye el tritófano entonces disminuye un poco la fatiga pero volvemos a lo mismo lo has dicho perfectamente tú hay que priorizar siempre la cadena completa de aminoácidos a los aminoácidos en concreto o sea si podemos dar los 21 aminoácidos tomamos los 21 aminoácidos antes que dar los 3 o los 9 o los 10 claro entonces eso es de base pero ahora los momentos puntuales sí que tiene su utilidad pero esos son momentos puntuales ¿alguno suplemento? porque los batidos son de lo mejor que hay porque vamos se asimilan súper bien encima un batido súper rápido de tomar y después de entrenar o da igual porque ahora ya se ha comprado después de entrenar pero como una comida se puede meter y va genial totalmente ¿algún suplemento que ayude a la circulación de retorno? yo utilizo jengibre y ginkgo biloba el ginkgo biloba y en sí luego también es que de lo mejor es eso porque luego también hay suplementos que son más bien diuréticos pero que no son como plantas entonces y el ejercicio que es lo mejor totalmente porque vas ahí el ejercicio y no solo cardiovascular sino la musculación porque vas directo entonces y lo que hacemos en competición pues intentar mantener las piernas subidas es que a veces es más eso que he tomado sí está claro que he tomado los alimentos diuréticos ya de por sí lo que tú has dicho pues igual algún alimento como jengibre o cuando le mando especias que mueven un poco la circulación pero lo mejor es eso el ginkgo biloba también que lo llevan la mayoría de suplementos pero bueno el orto sifón la vara de oro todo eso ayuda también a la circulación incluso el extracto de castaña también castaña de indias también va genial sí porque además lo ponen en las cremas de la circulación como la cafeína que ponen en las cremas circulatorias también que en realidad lo que hacen es eso no les habrás oído tú el típico rumor que es que tiene su lógica de que muchas veces cuando hay problemas circulatorios la gente se pone en el bolsillo un par de castañas sobre todo en la parte de Galicia pues en la parte de Galicia tú verás que cualquier persona de este cerca de castañas se las pone en las piernas y se han visto estudios como poniendo las castañas en ciertas zonas de las piernas tú lo pones en la pierna derecha no te la pones en la izquierda cómo mejora la circulación sanguínea de esa zona mira yo una cosa que sí que recomendaría que no estamos hablando de alimentación lo digo porque las mujeres siempre tenemos muchas veces problemas de circulación son las medias compresivas y es de verdad que eso funciona muy bien porque eso lo dan de hecho para la gente que se opera las varices en farmacia nos obsesionamos con qué tomarnos vale sí que está claro pero es que si tú llevas una alimentación totalmente saludable saludable que no metes ahí azúcares ni nada que te vaya a crear mala circulación estás entrenando estás descansando bien que el descanso para la circulación y para todo va genial luego el gingo biloba pues sí ayuda como la medicación ayuda pero de lo mejor son cosas que ayuden a que como lo que digo del ejercicio físico y luego las medidas de compresión que se compran en la farmacia también va muy bien que es lo que hacen con la gente que se opera de la circulación totalmente y piensa que es que lo que has dicho tú antes si no te mueves realmente que es la principal solución te mueves ya dice las piernas por muchos suplementos no vas a conseguir nada o sea que eso es claro si le pongo la proteína en polvo al café caliente se pierden propiedades pues a menos que el café esté más de 80 grados no se tiene que perder propiedades o sea que eso yo creo que yo me he preguntado también con los bizcochos y tal se oxida la proteína tal y he dicho hostia relajaos un poco en ese sentido o sea no os preocupéis porque es la pregunta típica se ha quedado mucha obsesión con el tema de eso de si meto a lo o no si es que a veces si es que está bien cuando vamos a cierto pero yo eso ya lo vería para una persona como mucho que esté compitiendo o que ya sea algo pero para una persona de calle que meta hola amor mío que meta algo que aquí tengo al pequeño que meta algún bizcocho y se la proteína o no sé yo no le doy tanta importancia a esas cosas totalmente me gustaría saber qué desayunar antes y después de hacer ejercicio en casa en este estado pues realmente desayunar lo que has dicho tú por ejemplo un bizcocho con unos frutos secos mezclados ahí es un ejemplo que desayunar antes me gustaría saber qué desayunar antes y después de hacer ejercicio en casa antes y después sí y he dicho yo por ejemplo el bizcocho o unas rodajitas con un poco de si quieres o un yogur de la finalidad de cada persona si volumen o definición no si estamos hablando de definición normalmente yo pongo alimentos de índice glucémico bajo igual si le meto una tortita con muy poquita avena pues igual clara es un huevo con muy poquita avena o igual un desayuno más alto en proteína si es que tienen que desayunar que también pueden entrenar sin desayunar sin problema y luego tomarse después un buen batido o una buena tortita con avena correcto mira justo comentaba aquí para recuperar en ciclismo también se utilizan medidas compresivas y sí la verdad que también hay evidencia de que ayuda a la circulación sanguínea ayuda al retorno o sea que también es verdad que hay y la presoterapia también va genial para la circulación y para la gente que hace ciclismo que mis chicos que son los típicos masajes que tú mismo te puedes hacer con retorno de sangre o sea de abajo para arriba o sea que mira pregunta justamente si el ginkgo biloba tiene función neuronal y es un adaptógeno o sea que aparte de mejorar también dolores de cabeza vasodilatador etcétera también lo recomienda una chica que está opositando y como te mejora la circulación también va muy bien ginkgo creatina sería el combo todo para estudiar sí también vamos ahí y luego la cafeína que también te despeja la mente y parece que no pero yo es que la cafeína es muy de a ver tampoco vayas ahí todo el día acelerada pero pero a mí me gusta me gustan los suplementos que llevan un poquito de cafeína a ver si dale dale sí Maricruz está diciendo sientan bastante bien y sacián esos bizcochos que la llevo yo a Maricruz hombre es que los bizcochos realmente están buenos yo soy más de bocadillo yo soy más salado ¿vale? pero en el caso de Miriam Miriam es bizcocho por las mañanas siempre con su cacao su coco y tal y ella es así preferible realmente hablamos de 50 ramos de avena que es irrisoria de hacer un pedazo bizcocho para flipar sí, sí, sí no, no y realmente incluso los multivitamínicos y el omega 3 no sé por qué eso supongo para el descanso que hemos dicho antes para descansar yo sí yo obviamente lo que hemos dicho que sí, que sí ¿qué opinamos de la guaganda? yo para no enrollarme mucho resumo un poco tú y yo luego ¿como adaptógeno para el estrés? yo se lo recomiendo a varias chicas para descansar mejor para el estrés es que claro como es un adaptógeno si tú estás nerviosa pues te relaja un poco y si tú estás muy tranquilo pues normalmente te viene genial tomártelo por la mañana ¿vale? entonces yo sí que es un suplemento que suelo recomendar no sé tú si lo sueles recomendar yo de los que más recomiendo también o sea cuando se compara con otros adaptógenos es el que más reduce el cortisol lo reduce hasta un 47% que es algo muy bestia como adaptógeno también tiene función para aumentar el apetito cuando hay un estrés que hay gente que se cierra el apetito pues tiene una función entre comillas anabólica ahí mejora problemas tiroideos mejora problemas de falta de concentración para lo que haces tú mejorar la calidad del sueño que sea un sueño más profundo un descanso más más fortalecedor o sea que es brutal 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 ¿y si le daría un descanso a los multivitamínicos? yo es que sí que le suelo dar yo sí yo sí y al omega 3 también intentad además que sea un omega 3 decente que el omega 3 ya sabemos que hay muchos que están bastante contaminados entonces que sea un omega 3 bueno que yo siempre digo lo mismo o sea tenemos que tener en cuenta cuando compramos un omega 3 que por ejemplo yo siempre recomiendo pues el ultra concentrate o el excess ultra ¿no? que son los que tienen 500 miligramos y tal de EPA y 250 de AHA y siempre siempre la gente no tiene en cuenta decir pues bueno si tengo ya las 500 pues me tomo que eso siempre lo recalco con mis chicos lo recalco pero con gente mejor que les recomiendo suplemento pues me tomo dos de 250 y no pasa nada pero claro tenemos que tener en cuenta justo lo que tú has dicho el relleno de la cápsula del aceite de pescado no es lo que estás tomando tú que es el EPA y el DHA es el otro relleno que es normalmente la mitad o en el caso de Mercadona lo pasaron hace poco son 50 miligramos de EPA y 950 de aceite de pescado ese aceite de pescado se que tiene ¿y Mercadona también vende? sí, sí, sí pero claro 50 miligramos de EPA tú dime para llegar a un gramo de EPA para llegar a las que estás de Tomás vente es que yo no compraría nada de suplementación hombre, obviamente obviamente pero que a veces la gente no diferencia eso y a ver si que es verdad que mira justamente lo acaban de preguntar ahora el omega 3 de Mercadona ¿qué opináis? pues ya lo han dicho yo es que no lo ni la había visto porque no me pido nada de suplementación normalmente de Mercadona pero sabéis que hay muchos alimentos ¿vale? como las semillas de chía que llevan mucho omega 3 o como el salmón si lo compráis salmón bueno que con la alimentación vamos lo ideal es intentar cubrir todo lo que vamos con la alimentación y luego evidentemente la suplementación llega donde el alimento a veces no llega porque claro necesitaríamos comernos tres kilos de salmón a veces para poder conseguir ese omega 3 pero bueno yo intento siempre lo que decimos meter bastante semillas bastante aparte porque claro los nutrientes contienen otras cosas tienen calcio tienen vitamina D como el salmón y se necesita todo eso tienen muchísimos más nutrientes que igual una cápsula pero bueno por ejemplo yo esto no sé qué opinarás de este de este suplemento pero el otro día me preocupaba bastante y también lo dije en la charla el suplemento este de Joyce Mone es de mis preferidos hizo un post hace poco ah pues no lo he visto porque porque yo ya que soy muy decista desde que soy madre no puedo haber veces pero es que por ejemplo yo me dolían bastante hacía tiempo que no tomaba nada de suplementación y de hecho mi chico también se lo toma que es ciclista y nos va genial mira porque es que con la glucosamina dime dime te digo la composición glucosamina controitina vitamina D vitamina K el magnesio también tiene un poco cúrcuma calcio también lleva calcio correcto y no me dejo ninguno y la dosificación es cada dos cápsulas vitamina D la vitamina C el magnesio sí cada dos cápsulas espera es que es de mis preferidos yo estuve mucho tiempo sin stock yo estuve metiendo mucha caña para que estuviera y el que quiero que vuelva es el Joint Support el ZZ el de X-Core sí es que hay otro que es más completo aún que es el que se empezó a tomar el que es negro el Joint ZZ sí yo lo he notado mucho porque al cambiar de entrenar en el gimnasio parece que no pero entrenar aquí en casa que estoy haciendo muchos ejercicios dinámicos de tipo saltos sentadilla me muevo para arriba para abajo parece que no pero las muñecas las articulaciones y todo me lo estaba notando que el cuello de estar con el ordenador todo el día así me lo estaba notando y llevo una semana y media tomándomelo otra vez y me está yendo genial va muy bien y preguntan Joint and Bones lo podéis ver ya os digo hace dos semanas que lo hice un post sobre todo porque es importantísimo para lo de la vitamina D que te añada el tema antifamatoria es que tanto Alex como yo aunque trabaje con Procis yo os no recomiendo nada que no me tome yo misma o que me haya dado resultados porque a mí me gusta y que cuando vemos la composición que sepamos más o menos los miliéramos que lleva y lo que lleva cada uno y que de verdad te da resultados o sea que pienso que para el deportista para una persona igual de calle no pero para deportistas que son necesarios estos suplementos porque la condroitina la glucosamina pero si es que la toman las personas mayores para las articulaciones para artritis es básico y recordemos que la glucosamina y condroitina donde tiene más evidencias como antiinflamatorio intestinal que se hace en patología cuando hay problemas intestinales junto con el OMEA3 se se ha comprobado correcto 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 o sea y glutamina es que podríamos decir la cúrcuma también tiene producción de mucina o sea hay un montón de suplementos pero la glucosamina y condroitina tuvo muchas críticas en su tiempo y cuando se ve que ayuda la producción de todos esos aminoácidos azufrados que es antiinflamatorio intestinal es antiinflamatorio claro sí sí es brutal y si desinflamamos el intestino pues desinflamamos obviamente activaciones además es que se han comprobado que se hacen estudios y cuando lo llevas tomando dos o tres meses se nota mucho es que además tú mismo te lo tomas y te lo notas no es algo psicológico es algo que se nota y si es psicológico pues perfecto mientras nos recupere o sea no no pero se nota las personas que también estamos todo el día haciendo ejercicio y con el ordenador y con todo va genial aparte de hacer más los estiramientos encima ahora no nos movemos o sea nos movemos pero no sales fuera estás mucho más encerrado ¿sabes? no te mueves tanto no haces aunque hagas ejercicio entonces tenemos que tener en cuenta que tendemos más a contracturarnos también por el momento de estrés y todo o sea que yo creo que es algo importante sobre todo lo que has dicho los estiramientos es movimiento y si nos podemos ayudar con algún suplemento pues obviamente pero que esto lo has dicho yo creo que quede como final del directo una buena alimentación es la base todo va a ser una buena alimentación y luego pues podemos llegar a tratar puntualmente una cosa con algo o reforzar con algo pero eso justamente lo preguntaban ayer me decían Alex ¿tú crees que no puede ser una vida mejor sin tanto suplemento? digo claro que sí yo se estoy dando para patologías o para alimentos un dolor de cabeza pues prefiero tirar de magnesio que un ibuprofeno está claro entonces vamos a tratar con esto y si no pues si no tenemos que tomar ningún suplemento porque nuestra alimentación lo cubrimos y el entrenamiento que los nutricionistas que veo muchas cosas por ahí por redes los nutricionistas no porque es que a veces veo que dicen no es que deberíamos de estar en confinamiento leyendo estando en esa fase me parece muy bien pero un nutricionista debería de pautar que la gente haga ejercicio físico ya no estoy hablando de que vayamos al gimnasio andar moverte ejercicio físico porque eso te va a hacer mira las células inclusive todo el cuerpo se mantiene mucho más saludable la hormona de crecimiento el ejercicio físico es básico recordemos que el sedentarismo mata mucha más gente que el COVID es la cuarta causa de muerte indirecta a nivel mundial tú lo sabes que hasta para el cáncer para todo están habiendo estudios ahora a nivel del cáncer de un montón de gente que está haciéndolo aparte de encontrarte mucho mejor es que el ejercicio físico ¿sabes lo que hacen en Estados Unidos en el mejor hospital de tema de cáncer para hablar con el médico? primero de todo todas las habitaciones están orientadas para el bosque ninguno para edificios y cuando van a comentar cosas sobre la quimio la radioterapia como va hacen un paseo por el bosque claro entonces es un ejemplo de meterte en esto y hacer ejercicio y moverte obviamente es top Vero que nos pille ya el aplauso sanitario como ves se me ha pasado en dos minutos que te cojo y repetimos no te preocupes se me ha pasado muy rápido 24 horas resolviendo dudas yo puedo estar aquí hablando ahora y luego los otros dos te van a echar bronca bueno os espero a las 5 en los entrenamientos y repetiremos muchas gracias Vero un besito para los tres hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!